Vista de la cancha para dos hombres en la contención, número 18, Francisco El Pancho Cerro. Y número 8 para el capitán de Wanderers, Bruno Beglio. Más adelante, por derecha, Leonardo Paez con la 7. Por izquierda, con la 20, Tomás Andrade. Como enganche, con el 10, Nicolás Alvarracín. Y como sexta delantera, el 24, Matías Fonseca. Presentado el huevo. Se viene Liverpool con la primera Liverpool. Ahí viene, pelota al medio para Meli. Llegó Meli. ¡Gol! ¡Gol! ¡Rapidísimo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool! Rapidísimo, Marcelo Meli. Centro desde la izquierda de Zamudio. La bajó notable Ventancourt. Y atropelló Meli muy solo, casi en el punto penal. Para definir de pique al suelo y vencer la resistencia de Silveira. En 58 segundos. Meli dice que gana Liverpool 1-0. Como cuando estás un mes esperando algo y salís con todas las ganas, con todas las pilas. Así fue Liverpool. No lo dejó ni respirar a Wander. Y anota un golazo de alta factura técnica. Una pelota excelente de Medina. Mejor fue como la bajó de Pechito. Ventancourt y le dejó la pelota picando adelante del punto penal a Meli. Era jugar y cobrar de pique al suelo imposible para Silveira. El derechazo al gol del número 17. Algunos no lo vieron. Todavía estaban llegando a Belvedere, Madrugomeli en la tarde del sábado. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador. Ahí viene Ventancourt. Abrió para Perdomo. Centro de Facundo. Bien tirado. Punto penal. No llegó nadie. Al segundo palo. ¡Samudio! ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool! ¡Samudio! ¡Gol de Liverpool! El paraguayo centro de Perdomo. El lateral derecho. Bien tirado. Al punto penal. No atropelló nadie. Estuvo cerca un hombre. Pero siguió la pelota hacia el segundo palo y subió el otro lateral. El lateral izquierdo. Miguel Samudio. ¡Qué zurdazo! Potente. Al primer palo. Ni la vio, Silveira. Se metió en el fondo del arco. ¡Samudio! El paraguayo con un golazo de pierna zurda. Dice que Liverpool le gana 2 a 0, Andrés. Es un jugador de calidad y no hay ningún tipo de duda. Tiene destello de crack. Por algo jugó en los lugares donde jugó. Y al final de su carrera llega el fútbol uruguayo para deleitarnos con cosas como esta. La agarró de sobre pica al borde del área cuando había sido un centro perfecto. Que nadie la pudo empujar a la red. Ni lerdo ni perezoso apareció por el segundo palo con remate letal. Nada que hacer para Silveira. 2 a 0 Liverpool. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador. Rillo para Camargo. Ahí tengo un estornudo. Camargo para el barracín. Se viene Wanderers. Lo tiene Wanderers. No, increíble el pif. Le queda igual a Beglio. ¡Gol! 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 De Wanderers. Gol del bohemio. Bruno Beglio. Linda jugada por sector izquierdo del equipo. Dirigido por el chapa blanco. Un pif. En la hora de la definición. Le terminó saliendo un pase. A Nicolás al barracín para el colo Beglio. Que atropellaba por el área. Y definió notable. Cruzado abajo. Imposible para Britos. Gol de Wanderers. Lindo gol de Wanderers. Bruno Beglio descuenta. Enorme jugada por izquierda entre los hermanos al barracín. De Agustín para Nicolás. Cuando parecía que Nicolás le pegaba un derechazo. Terminó pifiando. Y esa pifia fue un pase perfecto para Beglio. Que también la agarró de sobrepique. Muy parecido a lo de Zamudio en el primer tiempo. Este remate en vez de ir al primer palo. Fue al segundo. Fue cruzado del número 8. Y Capitán que lo grita. Muestra el escudo para la tribuna. Descuenta Wanderers. Y le pone incertidumbre en los últimos 20. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía. Por el espectador. Gol de Wanderers. Y acá estuvo cerca de hacer el empate. Al barracín con un gran centro. Lo bien que entró Agustín al barracín. No se explica. Brutal Agustín. Ramiro Costa le ganó. A Juan Izquierdo definió fuera. Sí. Cambios que cambian. Y el de Al barracín hasta ahora. De todos los cambios que ingresaron. Fue el mejor. Tanto el Liverpool como el Wanderers. Ha cambiado notoriamente el partido. Le está costando mucho. Y le está generando un montón de problemas. A Perdomo en el lateral derecho. Cholo.